Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de CrataVF, conociendo más como David Felipe. En este video les voy a explicar o les voy a hablar sobre tres formas o tres figuras que pueden hacer con el cubo rubi cambiado sus colores. La primera que les voy a explicar, ah bueno, y primero que todo, también devolverlos para que ustedes aprendan también los dos movimientos. Bueno, la primera que les voy a explicar, cada centro quede en un diferente color, este rojo-azul, en el azul, en el azul-amarillo, así sucesivamente. Hacemos este par de movimientos, todo es con la capa M y así sucesivamente. Bueno, entonces movimos la capa M hacia arriba y vamos con esta de acá, con este índice hacia la izquierda. Se repite este mismo movimiento muchas veces, hasta que todos me queden con su centro. Mire, aquí me quedan todas con su centro, ¿ya? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Devolvemos con este lado, hacia acá. Obviamente se tienen que colocar al mismo lado que terminaron de hacer el movimiento, entonces hacemos así. Movemos este hacia la izquierda, bajamos. Este hacia la izquierda, bajamos. Con las dos capas. Y como les dije, con la capa M. Hasta que les quede totalmente armado, como ahora. Ahora el segundo movimiento que les voy a hablar es como hacer una GX, bueno, cada una con diferentes colores. Es así. Es muy sencillo y fácil. Ya voy. Bueno, entonces así. Hacemos. Bajamos. Este hacia la derecha. Bajamos. Este hacia la izquierda. Bajamos. Este hacia la derecha. Bajamos. Este hacia la izquierda. Bajamos. Este hacia la derecha. Bajamos. Este hacia la izquierda. Se repite este movimiento hasta que ya esté total. Ya que, como lo veía muy bueno, como había dicho. Pero este es diferente al otro. Porque estas dos quedan armadas. Y aquí nos podemos acomodar donde queramos. Por ejemplo, el rojo quedó aquí. El rojo quedó aquí. Y el naranja quedó acá. Y así lo mismo con la otra. Bueno, entonces nos devolvemos. Hacemos. Con la capa M. Subimos. Hacia la derecha. Subimos. Hacia la izquierda. Subimos. Hacia la derecha. Subimos. Hacia la izquierda. Subimos. Hacia la derecha. Subimos. Hacia la izquierda. Bueno, y me queda totalmente armado. Y el último que les voy a explicar es el de las cruz. Ese es muy sencillo. Lo único es para que todos queden con su distinto. Por ejemplo, este verde quedé acá. Bueno, les voy a explicar. Empiezan en una cara que ustedes quieran. Entonces escogen. Hacen dos movimientos con la capa L. Con la izquierda. Y dos movimientos con la capa de la derecha. Dos movimientos con la capa izquierda. Bueno, perdón. Con la capa de arriba hacia el lado izquierdo. Y dos movimientos con la capa de abajo hacia el lado izquierdo. Si ustedes ya saben bien los finger steel. Pueden hacer desde aquí para acomodar esto. Pero si ustedes quieren lo pueden mover y hacer esto. Dos movimientos con la capa izquierda hacia arriba. Y dos movimientos con la capa derecha hacia arriba. Bueno, y nos queda como teníamos el objetivo. Ahora nos podemos acomodar donde nosotros queramos. Están aquí. Bueno, entonces bajamos. Bajamos. Como ustedes, de donde quiera. Bueno, pueden empezar de cualquier lado. Bajamos dos veces este del lado izquierdo. Y dos veces este del lado derecho. Ustedes lo pueden hacer ya cuando saben bien los finger steel. Como les dije ahorita. Pero para explicarles bien detalladamente lo hago así. Bueno, y entonces así. Bajamos. Este dos veces a la derecha. Bajamos. Este dos veces a la izquierda. Y bueno, aquí ya estoy intuitivo. Lo acomodamos. Y nos queda totalmente armado. Espero lo hayan entendido muy bien. Y esto es todo por hoy chicos. Que encuentren bien. Adiós. Conocido más como DiFelipe. CraddaBF. Adiós. Adiós. Adiós.